yo me baño por las huevas ay mira a la próxima me hubiera salchado cosa que si no se me baña encima me hubiera usado mis jabones de natura a ver a ver carito carito como se agarra la palana a ver enséñame ella que viva la polla pobre que me sirva de pichón carito podremos limpiar todo esto podemos hacerlo podemos hacerlo si podemos ya 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 como es charo ay digan al chino que mi celular se apaga porque si no ahorita vine hasta tu casa que la del enfermo si diganle que por favor estoy acá friendo para tragar porque ahorita ahorita es capaz de llamar a la linda a su papá a la cara a la cara a Lucas a todo el mundo siga acá chino no estés dando vergüenza porque se le acabó su celular y dice que no sabe cómo comunicarse con el chino chino un favor ya no llames ya no escribas ya sabes que estoy acá Nicole está allá Nicole está allá así que ya no me busques ya no me llames miren miren esto no es mi celular aló aló dime amor te va a prestar o te va a quilar a prestar que mi padre love love me llame me llame i llame me llame solicitar morir me llame cuándo me llame me llame me llame me llame jajaja me llame ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.